Hola, muy buenos días con todos, bienvenidos a Escuela Abierta, este programa, este espacio de divulgación y de debate de la educación en el Perú, es primaria y secundaria, este espacio auspiciado y propulsado por la derrama magisterial, estamos listos para empezar este programa que como siempre les trae novedad y variedad. Pero vamos a empezar con una noticia bastante triste, no solamente para este programa y para la educación en nuestro país, en realidad para todos, el fallecimiento, el deceso sorpresivo del padre Jesús Herrero nos tomó a todos por sorpresa y hemos querido de algún modo no solo rendirle un cierto homenaje, sino conocer un poco más para aquellos que no conocieron mucho lo que hizo el padre Jesús Herrero aquí en el Perú, porque hizo mucho por la educación hasta el último minuto de su vida. Está con nosotros el padre Javier Quirós, él es director general de Fe y Alegría, le damos la bienvenida y gracias, y nuestras condolencias por cierto. Muchas gracias. Cuéntenos sobre el padre Jesús Herrero, él era un español, llega al Perú, cómo así llega al Perú, cuándo llega al Perú, y cómo se involucra tan de lleno y tan profundamente con la educación pública peruana. Bien, el padre Jesús llega muy joven al Perú, él nació en Madrid, y los jesuitas de Perú con los jesuitas de la provincia de Toledo, donde está Madrid, teníamos un convenio de hermandad, de hecho fuimos parte de esa provincia, y entonces en aquel entonces venían jóvenes, el padre Jesús vino al Perú con 18, 19 años, a hacer el noviciado acá. O sea, toda la formación la hizo en el Perú, ¿no? Hizo toda la formación normal que hacemos los jesuitas. Entonces, en el momento en que le tocó hacer teología, más o menos unos 8 o 9 años después de su ingreso, él fue a España, como iban todos los jesuitas en aquel entonces, los jesuitas peruanos, y en los veranos siempre se venía a trabajar en la rifa de Fe y Alegría. Ya. Y desde ahí ya se conectó, desde el año 69, 70, los 3 o 4 años de su teología, de verano, se vino acá, ¿no? Y ya una vez ordenado sacerdote, fue destinado a trabajar en Fe y Alegría, y no salió nunca de Fe y Alegría. O sea, empezó, digamos, por la rifa, promoviendo la rifa, y terminó involucrándose de manera absoluta en las escuelas de Fe y Alegría. O sea, ¿qué trabajo realizó en estos años y durante cuánto tiempo el padre Herrero? A Jesús le encantaba todo lo que era la técnica. Era un hombre que tenía muchas buenas manos para arreglar, arreglos de radios, motores, le encantaban esas cosas. Entonces entró a trabajar en Fe y Alegría encargado de la parte técnica de los colegios. Ya. ¿No? Pero muy pronto, hacia el 76, si no me equivoco, él ya debía tener dos o tres años en Fe y Alegría, el padre Antonio Bach, que era el director, tuvo un problema también de salud, y él se encargaba de todo lo que eran gestiones ante el ministerio, las UGELs, por el tema de las plazas y los nombramientos. Entonces delegó en el padre Jesús toda esta función, y es lo que ha venido haciendo hasta ahora. Entonces, ahora que no tenemos a Jesús, pues tenemos que rehacer un poquito, va a ser bien difícil, todos los contactos y vínculos que tenía él a todo nivel en educación, ¿no? Desde el ministerio, las más altas esferas, hasta las UGELs y nuestros colegios. Él se podría decir que fue una suerte de buen lobista por la educación pública del Perú, en la mejor acepción de la palabra lobista, ¿no? O sea, una persona que impulsaba a todo nivel la mejora de la educación para los niños. Y justamente sobre eso queríamos también conversar con usted como director. Nos contara cuántos colegios hay actualmente de Fe y Alegría. Entiendo que algunos colegios de Fe y Alegría han ganado premios importantes a nivel nacional. De hecho, el colegio Fe y Alegría número 58 de Jicamarca, esto en Lurigancho, Chosica, tengo entendido que fue uno de los ganadores de este concurso La Buena Escuela, este año, ¿no? Compitiendo con todas las escuelas a nivel nacional. Y que precisamente, digamos, fue la gestión escolar, ¿no? Y los logros que se obtuvieron gracias a esa gestión educativa y a la mejora de los aprendizajes de los niños. Pero cuéntenos usted un poquito más, ¿cómo es que ustedes han logrado con tan poco, tanto, no? Bien, vamos a ver. En Fe y Alegría no solamente tenemos colegios. Los colegios son los que nos hacen más conocidos. Son 68. Pero en instituciones educativas ya tenemos 80. ¿Y la diferencia es? Para llegar a 80 tenemos 6 redes rurales. Ya. Que juntas involucran a 161 escuelas. 7 institutos superiores tecnológicos. Y un instituto radiofónico. ¿No? Cuando digamos educación a distancia. Para terminar la primaria o la secundaria. Es un CEBA. Ah, qué interesante. De educación básica y alternativa. Bien. En los colegios, vamos a ver. Fe y Alegría tiene una fórmula, yo creo, importante. Y peculiar, ¿no? Fe y Alegría. Fe y Alegría es una alianza de cuatro agentes. ¿Ya? El primero, la comunidad local. Fe y Alegría no entra sino la llama, el barrio, la comunidad. Segundo, hay una comunidad religiosa. Que normalmente, prácticamente todos nuestros colegios, es la que se encarga de dirigir o animar. A veces no son ellos o ellas las que dirigen directamente el colegio, pero son... Que organizan. Exacto, ¿no? Y le dan sostenibilidad, a veces también económica, al colegio. Pero fundamentalmente es sostenibilidad en la gestión, ¿no? Luego está el Ministerio de Educación, que nos paga a los profesores. Y la Oficina Central de Fe y Alegría, que da una serie de servicios de apoyo. Apoyo pedagógico, búsqueda de recursos para mejorar la infraestructura o para construir los colegios, etc. Entonces, en esta fórmula hay una variedad también muy, muy grande. Es decir, nuestros colegios en promedio, en las evaluaciones censales, están mejor que el resto de colegios públicos. Pero no deja de ser un promedio. Claro. Ahora, ¿a qué lo atribuyen? Que esté mejor. Mire, hay varias razones. Ahora mismo estamos, esta semana deben estar entregándonos el primer avance de una investigación que hacemos con la Universidad Católica. Ya. Para ver cuáles son los factores de éxito de los colegios de fe y alegría. Conversando con los investigadores, una de las cosas que ellos nos decían hace unas semanas. O sea, hoy conversamos con la gente y nos dicen, hay una palabra que aparece siempre, que es mística. Mística. ¿Qué es eso? Decían, ¿no? ¿Qué es eso? Tenemos que ponerlo en blanco y negro. Y efectivamente es mística. Es decir, hay un nivel de compromiso que se logra de distintas formas. Es decir, yo creo que es clave el factor del liderazgo de la dirección, ¿no es cierto? Luego, el generar un clima de aprendizaje, un clima cómodo y al mismo tiempo desafiante para los maestros. No nos olvidemos que el factor más importante de la educación sigue y será el maestro. El ser humano. Exacto, ¿no? O sea, podremos incorporar una serie de elementos de la tecnología, pero la tecnología sola no la hace. Es decir, como usted quiere cocinar una ensalada, ¿no? Y esa mística que yo le he visto en algunos, bueno, hay empresas, escuelas, etcétera, donde existe esa mística es una suerte de espíritu integrador, ¿no? En el que todos se sienten parte, todos se sienten que quieren contribuir y sienten también cierto orgullo de pertenecer a una institución en la que uno puede desarrollarse y se siente valorado. Así es. Entonces, claro, importantísimo que resalte y que los mismos encuestados sean los que resaltan esa característica, ¿no? Ustedes tienen 47 años trabajando en el Perú, Fe y Alegría. ¿De cuántos alumnos estamos hablando que han estudiado y han podido, gracias a Fe y Alegría? O sea, que han pasado por Fe y Alegría, no tengo el dato. Lo que sí tengo el dato es el dato actual. ¿Cuántos alumnos hay actualmente? Ahora tenemos ya casi 90.000. 90.000. Casi 90.000. O sea, tendría que ser, no sé, pues cuántos se habrán egresado de Fe y Alegría, no he hecho el cálculo. Pero en todo caso son miles de peruanos. Son miles, sin duda. Los que gracias. ¿Y hay algún tipo de vínculo posterior en el que ustedes han recibido gente que salió de Fe y Alegría y que regresa un poco de repente a colaborar? Yo creo que más o menos como en cualquier otro colegio, ¿no? O sea, el vínculo es con el colegio donde se estudió. De hecho, algunos de nuestros profesores han estudiado en el colegio de Fe y Alegría. Tenemos personas trabajando en la oficina central que han estado en Fe y Alegría. Tenemos jesuitas que hoy son sacerdotes que han estudiado en Fe y Alegría. Claro. Bueno, no quiero terminar sin felicitar al colegio que ha obtenido el premio, ¿no? Si usted nos puede contar un poquito acerca de ese colegio, cómo así obtuvo este premio y qué significa. Mire, es un colegio muy... está en una zona muy pobre, pero es un colegio que, como todos los de Fe y Alegría, no quiere dar una educación pobre para los pobres. Sino a los pobres se merecen lo mejor. Y el barrio no tiene agua ni desagüe. Las condiciones de vida, si usted va al barrio, se va a encontrar con que el mejor edificio es el del colegio, que todavía no está terminado. Las casitas todavía son desteras, están en todo alrededor. Pero tiene un empeño muy, muy grande, ¿no? Y yo lo visité hace dos semanas o tres. Conocí al colegio, conocí a la directora. Ellos se han hecho notar por su biblioteca. En la primera evaluación censal, el año 2007, en el segundo nivel, en matemáticas, tuvieron cero. No había ni un alumno que tuviera, ni siquiera uno. Hicieron una evaluación. Como la evaluación censal les daba el resultado de cada niño, y los profesores de matemáticas dijeron, oye, pero si Pepito sabe hacer las operaciones. Y Juanita también, ¿qué ha pasado? Bueno, entonces revisaron y vieron, no, lo que pasa es que no entienden lo que leen. Ah, entonces entre todos diseñaron un plan lector. Un plan lector integral que incorporaba una biblioteca. La biblioteca fue diseñada con los niños. Entonces la biblioteca tiene sillas, tiene cojines, alfombras donde se tiran al suelo, y luego los libros salen de la biblioteca. Que normalmente decimos, no, no los toquen porque se pueden malograr, ¿no? Se dieron el trabajo de leerse todos los libros. Ah, sí. Y para cada libro le hicieron una ficha de control. Ah. De tal manera que cuando el niño devuelve el libro, hay alguien en la biblioteca que disimuladamente conversa con él para ver su grado de comprensión lectora. Según los resultados va ganando puntos. Y los puntos después se traducen en pulseras. Ajá. El programa se llama Me Gusta Leer. Qué lindo. Al llegar a determinado puntaje reciben un premio. Hay niños que han leído 300 libros. Guau. Qué impresionante. Pero lo interesante, y yo creo que es clave, es que los profesores se han puesto a leer. También. Porque si los profesores no leen, los niños no leen. Claro. Y el barrio está leyendo. Qué lindo. Créamelo. O sea, no exagero, ¿no? Qué linda historia. Y a partir de ahí yo creo que se ha ido generando lo que yo llamo una cultura de aprendizaje que no he visto en ningún otro colegio. Y yo he sido director de dos colegios privados importantes. No he visto esa cultura de aprendizaje. Es decir, una focalización, no de chancones, ¿ya? No es la idea del que está todo el día, el tipo de la clase que estudiaba. Pero el que quiere aprender y le gusta. Es una comunidad de aprendizaje. Claro. Bueno, felicitaciones entonces a este colegio, Fe y Alegría número 58 de la comunidad de Jicamarca y a toda la comunidad en realidad por este esfuerzo vancomunado que están haciendo. A ver si un día por ahí los visitamos. Muy bien. Muchas gracias y felicitaciones a ustedes también por el trabajo que hacen. Padre Javier Quirós, director general de Fe y Alegría. Muchas gracias. Felices fiestas. Regresamos enseguida aquí en Escuela Abierta. ¡Gracias!